La crisis económica llegó a su fin y se empiezan a vislumbrar signos de recuperación. Sin embargo, 2009 será recordado por los gastronómicos de Benito Juárez como el más caótico en los 40 años de existencia del municipio. En los últimos 12 meses, pero sobre todo en el bimestre mayo-junio, más de una veintena de grandes, medianos y pequeños restaurantes cerraron por la contingencia sanitaria, revela Manuel García Jurado Acosta. El secretario nacional de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantaria de Alimentos Condimentados, la Canirac, cita como el ejemplo más claro e insuperable el de Pericos, que por años brindó servicio en la avenida de Yaxilán. Ahí está el mejor ejemplo, un restaurante de toda la vida de Cancún, muy exitoso, cerró, cerró en mayo, que en mayo fue la situación más crítica. Y da a conocer otros de los que tiene conocimiento que se vieron obligados a bajar la cortina. Cerró un restaurante de la Bonampac, que se llamaba Grillos, luego abrieron en ese lugar un restaurante mexicano, también cerró el restaurante mexicano, había un restaurante oaxaqueño en zona hotelera. El ex líder de los restauranteros de Quintana Roo también recuerda el caso de un negocio de comida española que corrió la misma suerte, y de varios más que ofertaban diversos platillos en las diferentes plazas comerciales del municipio. Manuel García Jurado cita que el tamaño de negocio no garantizó la permanencia e igualmente se vieron afectadas taquerías que cafeterías, y calcula que el número de empleos perdidos rebasa los mil, y descarta más cierres para este año. Cancún ha demostrado que tiene un nombre muy fuerte, muy fuerte, ha aguantado todo tipo de catástrofes naturales y generadas por nosotros. No veo yo que en los siguientes meses vaya a haber cierres, a menos de que suceda algún imprevisto. El secretario nacional de la Canirac vaticina una temporada razonablemente buena para Semana Santa, porque sostiene que la situación económica a nivel internacional ya tocó fondo, y aunque la recuperación viene lenta, ya se ve mejoría. Y ahora pues el enemigo es ver cómo libramos todos los impuestos y los aumentos de precios. Yo creo que este año es el punto con el que debemos de luchar. Detrás de la cámara, Carlos Hernández. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila, Arreola. Gracias. Gracias.